Bueno, después de probar las terapias aquí en el centro con Wilmer y Esmeralda, yo le compartí a Esmeralda la técnica de ring drop. ¿Qué te pareció la terapia de masaje gota de lluvia? O sea, quedé súper, súper relax. O sea, mi carita se siente toda agradecida y mi cuerpo también. La verdad que me siento muy bien. Muchísimas gracias por tan bonito regalo. Sí, utilizamos el serum facial que lo van a poder encontrar ya aquí en el área de Arlington. Si quieren venir a probar uno, aquí lo tiene en Balance for Life. ¿Puedes decirles la dirección? Y no me sé la dirección. Ah, bueno, aquí se las ponemos. Balance for Life, si hacen Google Balance for Life. Les aparece y la ponemos en la descripción del video. Le di un masajito con yoga facial con el serum y pues toda la técnica de gota de lluvia del ring drop con todos los aceites que son nueve. Es muy relajante, lleva reflexología podal, aplicación de aceites esenciales. Y esta técnica que es, ahora sí que marca de Young Leading creada por Gary Young con la cual aplicamos los aceites esenciales sobre la columna, plantas de los pies y es deliciosa y te ayuda a hacer también una alineación de tu columna. Muy relajante, tiene efectos secundarios de que vas a sentir el bienestar por los siguientes de dos a tres días. Entonces dejarte tus aceites hasta mañana y ya nos vas platicando. Eso iba a decir tres días. No, tres días no. Tú vas a sentir los efectos de relajación por hasta tres días. O sea, vas a estar, ella traía como mucha contractura en el área de los hombros y todo. Eso le va a ayudar a que en los siguientes días sigas, si no traes tanto estrés, pues vas a seguir como muy relajada. Tus músculos van a estar muy bien. Muchísimo, totalmente lo recomiendo, 100% recomendado, de verdad, que si ocupan un masajito así de esos de que te quedas así de la... De verdad que para la próxima vez se va a decir, hey Isa. Muchas gracias. Muchas gracias. Les seguimos platicando las experiencias y las, ahora sí que las terapias que estamos compartiendo con los terapeutas holísticos de aquí del área de Dallas, de todo el Metroplex. Y esperen mi video de las terapias que yo recibí, que voy maravillada. Chao.